Más de 24 horas lleva desaparecido un bebé de 6 meses de edad que cayó en inmediaciones de la Ciénaga Romblanco en el municipio de Sabana de Torres. Los hechos ocurrieron mientras la familia regresaba a casa luego de un partido disputado en una vereda vecina. Giovanna Banega, rescatista de la Defensa Civil, contó por menores de lo sucedido. Es un bebé de 6 meses de edad, el cual se movilizaba en un motor canoa con los papás y un menor de 3 años, hermano del desaparecido. Pues ellos reportan que estaban en un partido de fútbol, que de ahí se fueron para la casa y en el momento que tienen que cruzar un brazo del río Magdalena que une a una ciénaga que se llama Romblanco. En el momento en que la embarcación intenta cruzar un brazo del río Magdalena que conecta a veredas y ciénagas del sector, un hueco en la canoa. El talón de Aquiles junto al aumento de la fuerza del agua provoca que todos sus ocupantes caigan a las oscuras aguas. La canoa se hunde cayendo todos los cuatro al agua. En el momento en que caen al agua ella briega con sus dos bebés, un niño de 3 años y el bebé de 6 meses. El agua llega mucha fuerza, mucha fuerza y pues al ella estar dentro del agua ya se estaba ahogando, tratando de sacar sus dos hijos. El bebé de 6 meses, un remolino, ella reporta que un remolino se lo quita de las manos, así obtiene la pérdida en su hijo de sus manos. El bebé de 3 años queda pegado sobre el cabello, el que coge del cabello de la mamá buscando no dejarse ahogar, es arrastrado a un aproximado de 10 metros de donde caen al agua, hasta donde ella pueda brillarse con el niño de 3 añitos. Y así sencillamente sale ella del agua, pero pierde al bebé de 6 meses. De inmediato comienza la búsqueda de la menor por parte de las autoridades competentes, familiares y comunidad en general, pero hasta el momento no se ha logrado el cometido, por lo que la brigadista acotó las dificultades por las que atraviesa este proceso. No queremos juzgar a nadie, nosotros no juzgamos, no somos quien para juzgar. Han salido muchos comentarios de que la mamá los soltó, de que la mamá dejó nada. La mamá luchó insansable con sus dos hijitos para no dejarlos ahogar. Quiero que quede un claro, resaltar a la mamá que fue un sufrimiento grande para poderlo sacar y no dejarlos. Finalmente la rescatista con tono conmovido envió un mensaje de tranquilidad y reflexión sobre este caso que ha despertado diversos comentarios y especulaciones, pero que solo quienes conocen de primera mano lo sucedido pueden determinar. La comunidad espera poder dar con el paradero del bebé desaparecido para dar paz a su familia y dar cristiana sepultura.